Poco a poco van tocando a su fin. Los cursos de verano de la Universidad Regional se han prolongado en los diversos campus hasta octubre. En Albacete, el Broche lo ha puesto el curso sobre Patrimonio Eclesiástico y sus nuevos usos. Los intereses son de tipo jurídico, de tipo histórico-artístico y de tipo también arquitectónico, porque es un patrimonio que también debe ser cuidado, debe ser enriquecido y puesto al servicio de la sociedad. En la inauguración ha participado también el Obispo de Albacete, que preside la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Iglesia. Es importante estar aquí, compartir y recibir enseñanzas y también, si hace falta, meterse en este campo y decir que vamos juntos todos en la defensa del patrimonio. Hay iglesias, hay catedrales, hay ermitas y otro tipo de instituciones de la Iglesia. El curso sobre Patrimonio Eclesiástico es muy transversal, ha contado con cerca de 100 asistentes, en su mayoría estudiantes de ramas jurídicas.